Para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es importante la participación de la mayor cantidad de personas, ya que estos ejercicios constituyen ensayos que permiten identificar el qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales. Golfito, Cotobrus, Corredores, Osa y Buenos Aires serán puestos a prueba este miércoles 9 de agosto. En estos cantones se deben plantear escenarios de emergencia por terremoto en dichas comunidades y deben afrontar esta simulación para mejorar las capacidades de respuesta ante cualquier emergencia, ya que se va a simular un terremoto en la zona sur del país. Quiero recordarles que el día de mañana se realizará el Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo. Esta es una oportunidad para poder prepararnos ante un terremoto en nuestro país. Ya más de 940 mil personas se han inscrito. Todavía hay tiempo y puede hacerlo a través de la web simulacro.cr. Y el día de mañana, después del ejercicio, usted puede reportar su participación mediante la app Simulacro.cr y obtendrá un certificado. Importante mencionar que este año participarán comunidades, hogares, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Equipo de Búsqueda y Rescate USAR de nivel nacional. Los invito a sumarse a este ejercicio que pretende salvar vidas humanas. Este quinto simulacro nacional de evacuación por sismo se diferencia del último en 2022, ya que se pondrá a prueba a las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia para medir capacidades de respuesta interinstitucional ante un terremoto real. También se activará el Grupo de Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados, conformado por entidades de primera respuesta como la Cruz Roja Costarricense, la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos y la Caja Costarricense de Seguro Social. Entre las áreas a evaluar se tomarán en cuenta aspectos como la gerencia, búsqueda, rescate, atención médica y la logística del evento.